Yo quiero hacerle a usted una pregunta, pero no quiero que me la conteste. No vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 46 al 49, pero no vamos a leer todavía. Porque quiero antes hacer una pregunta, especialmente a los cristianos que me escuchan. Los que me están escuchando y no son cristianos y no han recibido a Cristo, no importa. Atesoren esta pregunta porque pronto se la van a hacer ustedes también. Bien, ¿usted recuerda qué persona fue la que usted le presentó el Evangelio a Cristo? No me conteste. ¿Usted lo recuerda? A lo mejor no se acuerda de la fecha exacta, pero yo estoy seguro que usted se acuerda de aquel día que alguien le habló del Señor. ¿A que sí? ¿Usted se acuerda de eso? Yo le quiero contar una historia, antes que nada. Mire, en el año, lo tengo aquí apuntado, en el año 1850, estamos hablando ya de más de 200 años, ¿no? Sí. No, casi, no, 200 años no menos, pero muchos años. Un matrimonio que vivía en Inglaterra se trasladó a vivir a la ciudad de Ontario, en Canadá. No me sé los nombres de ese matrimonio, si lo supiera te lo diría. Tampoco sé las motivaciones de aquel matrimonio que les hizo hacer un viaje tan grande desde Inglaterra hasta Canadá. Estamos hablando del año 1850. No estamos hablando ahora que usted se monte en un avión y en 12 horas está en cualquier parte del mundo. 12, 14 horas, lo sumo. Estoy hablando desde el año 1850, viajar probablemente desde Inglaterra hasta Ontario, Canadá. Eso podría conllevar días y quizá meses, quizá semanas o algún mes. Ese matrimonio se desplazó desde Inglaterra hasta Ontario, Canadá. En el año 1850. Y fíjese que este matrimonio, ya viviendo en Canadá, tuvo una hija y a esa hija le llamaron Mildred. Hay unos bizcochos por ahí que se llaman Mildred. Está muy bueno, no lo ha probado nunca. Mildred, tú lo has visto, ¿no? Lo venden en el supermercado. Le pusieron Mildred. Esta mujer se llamaba Mildred Kennedy. Cuando esta mujer, Mildred Kennedy, tenía la edad de 15 años, tuvo una revelación, una visión de parte de Dios y el Señor le dijo que ella iba a servir a las naciones. Pero por aquellas circunstancias de la vida, seguramente con la combinación de alguna tentación, con algún rasgo de desobediencia, esta chica, a la edad de 19 años, se quedó embarazada. Y aparentemente sus planes, lo que Dios le había revelado, se habría frustrado. Cuando Mildred Kennedy se quedó embarazada, tuvo una hija y resulta que esta hija le puso un nombre. Y el nombre de esta hija fue Amy Semple McPherson. Cuando esta mujer tuvo a esta hija, pues ella pensó, ¿cómo fue, Señor? Tú tenías una visión para mí, yo iba a servir a las naciones, ¿cómo fue que tú permitiste que yo me tiera la pata de esta manera? Siempre echamos la culpa a Dios cuando salen mal las cosas. Entonces tuvo esta hija que se llamó Amy Semple McPherson. Esta muchacha, que nació el 9 de octubre del año 1890, fundó el 1 de enero de 1923, es decir, cuando ella tenía casi 33 años, fundó una iglesia que se llamó Iglesia Cuadrangular. Se llamó Iglesia Cuadrangular. Durante los siguientes 30 años, esta iglesia estuvo dedicada a las misiones y estuvo dedicada fundamentalmente al evangelismo, porque esta mujer tenía un don precioso, extraordinario para el evangelismo. Cuando esta mujer predicaba, las almas se salvaban. Además, ella tenía un don para hacer prodigios, señales y milagros que le acompañaban a lo que ella predicaba. Entonces eso hacía que mucha más gente se acercara a escucharla y se convirtiera. Esa iglesia, llamada Iglesia Cuadrangular, fue creciendo. Y en el año 1953, 30 años después, hubo un hombre que se convirtió, que se llamaba George Mitchell. Este George Mitchell se entregó a Cristo de una manera tan apasionada, que lo primero que hizo fue predicarle el evangelio a toda su familia. Y a uno de los que les predicó el evangelio fue a un hermano de él que se llamaba Wyman Mitchell, quien se convirtió en el año 1954. Este Wyman Mitchell, conforme su hermano George menguaba, él fue creciendo. Y entonces él fue levantado como pastor en los años siguientes en la Iglesia Cuadrangular. Y durante unos cuantos años él fue pastor de bastantes iglesias, pero no solo fue pastor de la Iglesia Cuadrangular, sino que, como es costumbre en la Iglesia Cuadrangular, cada pastor tiene la potestad como pastor de abrir otras iglesias hijas. Entonces este Wyman Mitchell, allá por el año 1983, cuando ya él llevaba como 30 años convertido, él había sido capaz de levantar alrededor de unas 200 y pico iglesias en el mundo. Cuando llega el año 1953 se produce un cisma, una separación entre la Iglesia Cuadrangular y este grupo de iglesias que había fundado este hombre, que había levantado este hombre. Entonces este hombre decide separarse y en el año 1983, ya estamos bastante cerca, este hombre ya contaba como aproximadamente unas 250 iglesias amigas. Pero me quiero remontar un poquito antes del año 1983, porque allá por el año 1974 o 1973, a esta Iglesia Cuadrangular que está en Estados Unidos, se le ocurre mandar un misionero a España. Y se le ocurre hacer una campaña evangelística en un barrio muy popular de Madrid y en esa campaña evangelística son muchos los que se convierten. Cuando se convierten, esta campaña que viene respaldada por este Wyman Mitchell, luego en el año 1977 se legaliza la Iglesia Cuadrangular en España. Ya es una institución legal inscrita en el registro de entidades religiosas y ya camina como una institución reglada, y legislada, y regulada, y legalizada. En el año 83, en 1983, se produce la ruptura entre la Iglesia Cuadrangular y este hombre que se llama Wyman Mitchell. Entonces este hombre funda lo que se llama la comunidad, el compañerismo cristiano, la Casa del Alfarero, también conocido como la Iglesia La Puerta. Conforme transcurren los años 80, la Iglesia Cuadrangular, perdón, la Iglesia, el compañerismo, o la Iglesia conocida como La Puerta, comienza a crecer en una Iglesia que hay en Madrid de la que se desgaja. Y resulta que allá por el año 83, 84, 85, no me atienda mucho este dato, tampoco tiene tanta importancia. En los años 80, finalmente en Fuenlabrada, se abre una misión, se abre una congregación que se llama Iglesia La Puerta, que es donde se comienza a predicar el Evangelio. En ese tiempo ya la Iglesia La Puerta no pertenecía a la Iglesia Cuadrangular, sino que pertenecía al compañerismo, a la Casa del Alfarero, a la Iglesia La Puerta. La Iglesia La Puerta estaba en este local. Este fue el local que ellos tomaron para desarrollar la misión. Durante aquellos años la Iglesia creció bastante, y aquí hay algunos testimonios vivos que pueden atestiguar que en aquellos años la Iglesia ha crecido bastante. La Iglesia llegó a tener hasta casi 400 miembros, yo quiero recordar, cuando nos reuníamos en aquellos tiempos. Pero fíjate qué tremendo es, que como consecuencia de que se abre la Iglesia La Puerta, en el año 83 se convierte bastante gente. Entre ellos se convierte una pareja cuyos apellidos yo no recuerdo, pero sí recuerdo sus nombres, se llamaban Sergio y Ana. No sé si los conocéis o os acordáis los que estabais en aquella época. Estos Sergio y Ana, este matrimonio, son los que le predican el Evangelio a un tipo que se llama Santiago Herrera. Y este hombre se convierte junto con su esposa y junto con sus dos hijos. Y comienza a servir en el Centro Cristiano La Puerta, que estaba en este local. Y allá por el año 1989, en una campaña en la calle, un joven de 19 años, desgarbado, más confundido que una vaca en un baile, y con menos fundamento que un donut antes de ayer, pues paseaba por la calle, y entonces escuchó una música que sonaba en un parque. Miró por curiosidad, se acercó, y este Santiago Herrera le entregó un folleto. Y a raíz de que este hombre le entregó un folleto, aquel muchacho, aquel muchacho se convirtió a Cristo. Y aquel muchacho se llamaba Paco Rubiales, y gloria a Dios se sigue llamando. Porque no es un espectro ni un holograma lo que hay hoy en el púlpito, sino que es un tipo de carne y hueso que pesa el doble de lo que pesaba en el año 89. Le damos la gloria a Dios por ello, porque el Señor me ha cuidado bien. Amén. Aleluya. ¿Por qué te he contado toda esta historia? Porque en esta historia vemos como gracias a que hay gente que entiende lo que es extender el reino, el reino alcanza a las personas. Si Amy Sempel no hubiera decidido en su día dar el paso de fe en aquella visión que Dios le dio, a lo mejor hoy no estábamos aquí ninguno. Porque nosotros pertenecemos a ese eslabón y esa cadena. Y seguramente si yo tuviera la capacidad de ir en la historia mucho más atrás de aquellos padres que salieron de Inglaterra, que no sabemos por qué salieron aquellos Kennedy de allí, no lo sabemos, quizás salieron por una visión también, o quizás salieron porque huían de algo, o quizás salieron porque el Señor los empujó de alguna manera o buscaban una mejor vida, no lo sé. Por eso yo cuando me dirijo a vosotros, mis queridos hermanos que venís de otras naciones, siempre digo lo mismo, vosotros quizás vinisteis a España por alguna razón, pero eso fue la palanca que el Señor utilizó para sembraros en España para que de alguna manera muchos sean salvos por medio de vosotros. Así que el que vino a España a ahorrar un dinero para volver a su país y comprarse un taxi, de repente se va a ver frustrado y decepcionado porque no lo va a conseguir. Si de repente alguien vino a España a buscar un esposo, una esposa se va a sentir frustrado si piensa que se lo va a llevar porque el Señor lo sembró aquí y lo puso aquí para dar fruto de tal manera que esta cadena y este tránsito, estos eslabones sigan avanzando y sigan ganando el reino de los cielos. Por eso es tan importante que la iglesia de este tiempo entendamos lo importante que es los esfuerzos que hacemos en pro de la visión. Por eso cuando un pastor se suba a un púlpito, como por ejemplo yo, y hablo de la visión de los medios de comunicación, no estoy hablando de un capricho personal. Estoy hablando de que de repente ahora mismo hay alguien que me está escuchando en Ontario, Canadá, o en Sydney, Australia, y de repente su corazón es tocado y allí levanta una obra y comienza a predicar el Evangelio y resulta que desde Amy Semple hasta el de Australia nosotros estamos en el medio. Y algún día él contará esa historia y contará todo este árbol genealógico espiritual de evangelismo y nosotros apareceremos ahí. Porque esa es nuestra misión. A eso hemos sido llamados. Por eso todo el esfuerzo que la iglesia haga en favor de ganar almas y de extender el reino es poco. Por eso nadie puede poner en duda que los esfuerzos y los recursos de la iglesia tienen que ser destinados fundamentalmente a eso. Una iglesia no solo puede vivir recaudando fondos y recursos para pagar el alquiler, la luz, y reunirse allí los cuatro y se acabó la historia. No, 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 no. Eso la iglesia tiene que comprenderlo en este tiempo. La iglesia tiene que comprender a qué hemos sido llamados y a qué hemos venido. Así que fíjate que estamos incluidos en un árbol genealógico extraordinario. Y si nos seguimos remontando más atrás y más atrás y más atrás y más atrás pues acabaremos en Lutero. Y si seguimos más atrás ¿dónde llegaremos? ¿Sabes dónde llegamos? Adán y Eva. Más atrás de eso no hay nada. Todo lo que detrás de eso es eternidad. Es el alfa y el omega. Es el Dios vivo. El alfa y el omega es el que no tiene principio ni fin. Al final lo que la gente tiene que entender es que su vida necesita de Dios porque para eso Dios nos creó. Dios nos creó con un vínculo directo con Él para que estemos siempre unidos a Él. Pero fíjate que esto no sería demasiado exitoso llevarlo adelante si no comprendemos algunas cosas. Por eso el mensaje de esta mañana se llama Los dos cimientos. Y por eso os he remitido a Lucas capítulo 16 versículo del 46 al 49. Perdón, me he debido equivocar porque no hay tantos versículos. El 6, perdón. Lucas 6. Eso es. He puesto 16. Lucas 6. Eso es. He dicho 16. Gloria a Dios. Lucas capítulo 6 versículos del 46 al 49. Y esto lo habla en primera persona Jesús. Es una enseñanza que Jesucristo da en primera persona. Que Él le habla a sus discípulos. Que le habla a los apóstolos y a la gente que le escuchaba en aquel tiempo. Hace dos mil años. Y dice así, Los dos cimientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa acabó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Qué tremenda palabra. Una tremenda palabra. Y qué poquito caso le hacemos. Esta mañana el pastor Roberto en el estudio bíblico decía unas grandes verdades. Y una de las que yo puedo recordar es que una cosa es enseñar y otra cosa es aprender. Muchas veces la gran frustración que se siente desde el púlpito es que uno trata de enseñar. Al que no viene no se le puede enseñar. Y al que viene se le trata de enseñar. Pero el que viene tiene que decidir aprender. Y aprender es aquello que dice Jesús, no seáis solo oidores de la palabra, sino se están bien hacedores. De repente hay gente en la iglesia, yo he visto por ahí iglesias, donde hay gente que de repente parece que van a la iglesia y parece que le están haciendo un favor al pastor. O le están haciendo un favor a Dios. No, yo ya sé, yo ya estoy, no, ven aquí a... Que se vea que hay gente. No, nadie le hace un favor al pastor haciendo eso. Ni a Dios menos. Pero fíjate que yo de esta palabra he podido deducir cuatro principios que yo quiero, que hoy de alguna manera, quiero enseñarlos hoy y de alguna manera le pido a Dios que nos ayude a aprenderlos. Porque yo también los tengo que aprender y los he tenido que aprender. Fíjate que en primer lugar esta palabra me dice algo. Número uno. Solo son cristianos los que cumplen tres condiciones al mismo tiempo. Solo son cristianos los que cumplen tres condiciones al mismo tiempo. Primera condición. Los que vienen a Cristo. Segunda condición. Los que oyen a Cristo. Porque algunos vienen a Cristo, pero vienen con tapones. Porque no salen de su discurso mental, del discurso de sus opiniones, del discurso de sus pensamientos, del discurso de sus estructuras mentales formadas a lo largo de los años. Hay que venir a Cristo, pero hay que venir a Cristo dispuesto a escuchar a Cristo. Porque si venimos con tapones, no hacemos nada. Y número tres. Los que hacen lo que Cristo dice que hagan. O sea, los que vienen, los que oyen y los que hacen. Porque algunos vienen y oyen, pero no hacen. Por eso estas tres condiciones hay que cumplirlas. Al mismo tiempo, las tres. Si usted no viene a Cristo, usted podrá escuchar cualquier otra cosa. Si usted viene a otra voz, que a usted le parece una voz más autorizada que la de Cristo, usted entenderá lo que le hable esa otra voz. Pero estas son las tres condiciones. No hay cristianos de tercios, de dos tercios. Hay cristianos de completos. Hay cristianos que se entregan completamente. Los que vienen a Cristo, los que oyen a Cristo y los que hacen lo que Cristo dice. ¿Quiere que veamos esto en la palabra? Mire. Juan 1.12. A ver, ¿qué dice? Juan 1.12. Juan 1.12. Para ver que la primera condición para el cristiano es que venga a Cristo. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primera condición, venir a Cristo, recibir a Cristo, tener un encuentro con Cristo. El otro día yo en la radio predicaba un mensaje que se titulaba Ir a la iglesia no salva. Es verdad, ir a la iglesia no salva. Ir a la iglesia no salva. ¿Me está escuchando? Si usted vino hoy a la iglesia, que sepa que eso no le va a salvar. Usted no tiene que venir a la iglesia, usted tiene que ser iglesia. Usted tiene que pertenecer a la iglesia. Usted tiene que ser un ladrillo vivo, una piedra viva de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por eso usted tiene que venir a Cristo. Por eso a veces en las iglesias se ven ladrillos muertos. Vienen, no hablan, llegan tarde, no participan, no dicen nada, no colaboran, son convocados, no atienden, como las piedras. ¿Usted le habla una piedra y se mueve? No. Usted le habla una piedra y no se mueve. Ahora sí le digo una cosa. Si usted calla, hasta las piedras hablarán del Señor. Si a usted le mandan callar, hasta las piedras predicarán del Señor. Así que primera condición, los que vienen a Cristo son cristianos. Vamos a ver las otras dos condiciones. Los que oyen a Cristo, mire, véngase conmigo a Santiago. Santiago 1. Santiago 1. Versículos 22 y 23. Dice, pero sed, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. No leo más. De verdad es que estos dos versículos nos sirven casi para las dos restantes condiciones. Hay que oír y hay que hacer. Hay que venir, hay que oír y hay que hacer. Pero véngase conmigo a Juan 15, 14. Juan 15, 14. Oiga, escúcheme usted esta palabra. No venga usted aquí a dormir, ni venga usted aquí a pensar en lo que va a hacer dentro de media hora, o pensar cuánto le quedará el pastor, o qué tío más pesado. No, oiga, ponga usted sus cinco sentidos en esta palabra. Juan 15, 14. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Oiga, qué equivocado está está la palabra predicada en algunos lugares. Nos hablan en algunos lugares hasta hasta de un Dios consentidor. Y escúcheme algo, Dios no consiente nada que vaya contra su voluntad. Dios no consiente nada que vaya contra su autoridad. Dios no consiente nada que vaya contra su autoridad. Dios no consiente nada que vaya contra su santidad. Dios no consiente nada que vaya contra lo que ya él, desde antes de la fundación del mundo, estableció. Algunos nos presentan a un Cristo que es un coleguita, que es el coleguita, que me ayuda a conseguir mis sueños. Y lo que no sabemos es que los sueños que Dios aprueba son los sueños que él puso en nosotros. No nuestras fantasías ni nuestros afanes por otras cosas. Ya Dios se encarga de derramar sueños en el corazón de cada uno. Esos sueños se llaman propósitos, se llaman metas. Y los ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso Dios ama a todos. Dios no hace excepción de personas. Para cada persona hay una oportunidad de salvación que se llama Cristo, sin excepción. Pero para cada persona hay un propósito. Y mi propósito no es el de usted. Y el de usted no es el mío. Por eso aquí hay gente que arregla un armario y te arregla una cerradura y otros que arreglamos otras cosas. Porque cada uno tiene un don, una capacidad, un talento y un propósito. Así que número uno, el principio número uno, recuerda, solo son cristianos los que cumplen tres condiciones. Los que vienen a Cristo, los que oyen a Cristo y los que hacen lo que Cristo dicen que haga. Porque Cristo dice, mis amigos son los que se meten en el círculo de mi voluntad. Los que están fuera del círculo de mi voluntad no son mis amigos. Oiga, esto lo dice Jesús. Lo que pasa es que hay partes de la Biblia a veces que no nos gusta decirle a la gente. Porque si decimos esto, de repente la gente va a decir, ah, entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio, chicos, escúchame bien, es la buena noticia de Cristo. Agárrate de ella, métete en el círculo de él y tú vas a ver cómo vas a prosperar en las cosas del cielo. Eso es lo importante, prosperar en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. Ahora, hay un segundo principio que yo deduzco de esta palabra. Si quieres anotarlo, mire, a la vista de lo anterior, es decir, que solo son cristianos los que vienen a Cristo, los que oyen a Cristo y los que hacen lo que Cristo dice, a la vista de esto, hay tres tipos de cristianos. ¿Quieres usted saber qué tres tipos de cristianos hay? Yo se lo voy a decir. Está el cristiano inmaduro, que es aquel que recién recibió a Cristo, recién está viniendo a la iglesia, es un recién nacido, ¿no? Y acaba de llegar. ¿Pero es cristiano? ¿Por qué? Porque recibió a Cristo. Es salvo, ¿no? Al menos es salvo. De momento recibió a Cristo y es salvo. Ahora tiene que madurar y tiene que crecer. Ahora tiene que comenzar a aprender a caminar y tendrá que crecer. En segundo lugar están, primero hemos dicho los cristianos inmaduros. En segundo lugar están los cristianos maduros, que son aquellos que en su caminar delante de la presencia de Dios y en la iglesia desde que conocieron a Cristo han ido madurando. Y en tercer lugar están los cristianos duros. Están los inmaduros, están los maduros y están los duros. Ahora, ¿cuál es el tránsito natural por el cual debe caminar un cristiano desde que conoce a Cristo? Desde que usted conoce a Cristo y comienza a caminar en las cosas de Dios, ¿cuál sería el tránsito natural? ¿Quiere que le diga? El tránsito natural es ser, pasar de inmaduro a maduro. Pero hay algunos que lo hacen de otra manera, que pasan de inmaduro a duro y nunca maduran. Y cuanto más duros están, más difícil es madurar, porque más amarrados están a sus propios conceptos, con lo cual cada vez tienen menos espíritu, menos capacidad, menos fuerza para renunciar a lo suyo propio. Por eso usted verá que en la iglesia hay gente que lleva metida en un pecado toda la vida y no salen de él. Pero es que además, le digo más, han decidido no salir de él. Esos son gente que pasaron de la inmadurez a la dureza. Nunca fueron maduros. ¿Por qué? ¿Le recuerdo por qué? Porque hemos visto antes que los que vienen son cristianos, ¿quiénes son? Los que vienen a Cristo, los que oyen a Cristo y los que hacen lo que Cristo hace. Ahora, en el cristiano duro están fallando algunas de estas condiciones. Porque quizá oyeron a Cristo, pero no hacen. O quizá de repente ni siquiera vinieron a Cristo, vinieron a una iglesia de cuatro paredes y un techo. De repente les emocionó algo y vienen a la iglesia, pero ni siquiera vienen a Cristo. Porque les voy a decir algo, lo importante no es venir a la iglesia, lo importante es venir a Cristo. Porque usted a Cristo lo va a tener en su casa, lo va a tener de noche, lo va a tener de día, en las madrugadas, en vacaciones, en verano, en primavera, en otoño, en invierno, en Navidad, el 31 de agosto, el 1 de noviembre, todos los días, usted va a tener a Cristo si usted viene a Cristo. No hace falta que usted busque a Cristo el domingo aquí, porque a lo mejor ni lo encuentra. Así que están los cristianos maduros, los inmaduros y los duros. Y entonces, mire, a los cristianos inmaduros hay que enseñarlos. Porque como son inmaduros hay que enseñarlos para que maduren. ¿Sí o no? Ahora, los cristianos maduros son gente que ya están enseñados, abro paréntesis aquí, nunca vamos a terminar de aprender. Nunca. Pero si es verdad que debe haber unos mínimos conceptos y unos mínimos criterios que un cristiano maduro ya debe manejar para quien ya son indiscutibles. Es decir, un cristiano maduro ya sabe lo que es Diezmar y ya en eso no piensa, llega y lo hace. Ofrenda. Un cristiano maduro que es convocado a oración acude y no se lo piensa. No se hace ningún tipo de análisis racional si el pastor, esto sí, esto no, ahora el pastor llama, ahora por qué, y por qué llama, pues yo no estoy de acuerdo, pues a mí esto no me parece. No, no, y hay cosas que un cristiano maduro no se cuestiona y hay cosas que un cristiano maduro ya no pierde el tiempo en algunas cosas. Y hay cuatro, cinco o seis criterios ahí que aún no les mantienen y a partir de ahí en ese artesonado, en ese edificio, en ese esqueleto, el Señor comienza a construir. Por eso muchas veces yo escucho a gente que dice, bueno, ¿qué pasó mi propósito y le estoy orando al Señor y llevo tres años orando por esto y esto no llega y ¿qué está pasando? revisa la estructura de tu edificio cristiano. A ver qué Dios te está hablando y no estás haciendo. A ver si ni siquiera estás oyendo a Dios. Pastor, deme fuerza, pastor, deme fuerza, ore por mí porque me estoy quedando débil, no tengo fuerza espiritual. Hermano, yo no tengo que orar por ti para que tú tengas fuerza, tú tienes que orar por ti mismo. Yo oraré por ti, claro que sí. Te extenderé una mano. Incluso si me dices, pastor, podemos orar juntos, buscamos un hueco y oramos juntos. Pero tú tienes ya que saber que tu fortaleza y tu vida espiritual depende de ti mismo. Si tú no lees la palabra te estás muriendo, si tú no oras te estás muriendo. Y esos son ya aspectos que un cristiano maduro ya maneja. Yo no puedo entender a nadie que lleve 30 años en la iglesia diciéndome, pastor, ore por mí que estoy débil espiritualmente. No, perdona, vamos a orar, sí, bien, está bien. Voy, te visito, oramos juntos, pero yo luego me voy a ir. ¿Y tú qué vas a hacer? Es como aquella vez, un tipo venía aquí, yo creo que el primer año, en el año 2005, 2006, él ya no viene. El Señor tuvo misericordia de mí. Y aquel tipo me dice, pastor, este domingo que viene no vengo a la iglesia. Digo, ¿y eso por qué? Dice, no, pastor, porque me voy a quedar a ayunar en mi casa. Ah, y digo, bueno, hermano, yo lo que le digo a todos los hermanos cuando me piden permiso para algo, digo, eso te va a edificar, no venir aquí te va a edificar, ir allí te va a edificar. Al final, la decisión es tuya, yo no soy nadie para decirte ve o no ve. Yo te puedo dar un consejo, pero luego tú haces lo que tú quieres. Y dije, bueno, y el tipo no vino el domingo. Y yo lo llamé el lunes. Y dije, ¿cómo va? ¿Cómo te fue el ayuno? Dice, hombre, no, no pasé mucha hambre, me dice. Digo, ¿y eso? Dice, no, pues como estuve viendo las carreras de Fórmula 1, pues se me olvidaba el comer. Y el tipo iba a ayunar para coger fuerza en el Señor. Como estuve viendo las carreras, Fernando Alonso, que ya por entonces ya ganaba algo, pues entonces se me olvidó el comer, pues la echaron a las carreras a las dos de la tarde entonces a la hora de comer y se me pasó el hambre ya viendo las carreras. Ese fue todo el ayuno, ve las carreras y no comer. Pero escuchó algo de Cristo, fue a Cristo a escuchar algo. Entonces esta es la situación, que los cristianos inmaduros tienen que ser enseñados. Y te digo algo, en esta casa se enseña y se enseña muy bien. Ahora hay dos problemas, el que no viene no aprende y el que viene dispuesto a no aprender tampoco aprende. Es así. A los cristianos maduros ya están enseñados y ya tienen que comenzar a crecer en otras dimensiones del espíritu. Es como el bebé y el niño de tres años. El niño de tres años ya va a la escuela, el niño bebé es bebé. Pero a los tres años va a la escuela. Y de repente es cuando el Señor ahí ya comienza a permitir en la vida de cada uno distintas situaciones, pruebas, donde uno tiene que comenzar a crecer. Entonces imagina su bebé. Yo me acuerdo de mi Carlita cuando era bebé y la llamaban brazos a todos los sitios y madrugábamos para ir a la iglesia y nos íbamos a viajar al extranjero con apenas meses de vida. Íbamos para acá, para allá. Siempre estaba en nuestros brazos. Al año y pico ya comenzó a andar. Ya luego comenzó a andar. Se cayó unas cuantas veces y unos cuantos coscorrones en la cabeza. La vida misma. La vida de un bebé es la vida misma de un hombre y una mujer adulto. Usted se cae. Usted tiene que aprender a caminar en las cosas de Dios y caminar en las cosas de Dios a veces nos tropezamos y nos damos unos buenos coscorrones a veces. Lo que pasa es que está el padre ahí detrás vigilando para que el golpe no sea muy gordo. Por lo menos no sea un golpe mortal. Ay, pero el día que llegó el primer día de colegio cuando tuvimos que llevarla allí con su mochilita, sus dos coletitas y meterlas en un lugar donde papá y mamá ya no iban a estar. Pero papá y mamá iban a estar, sí. Pero ya la distancia. ¿Cuántas veces usted se ha visto abandonado por Dios? No, Dios no lo abandonó. Dios lo dejó en un lugar donde usted tiene que aprender cosas mientras él lo vigila a la distancia. Y así son las cosas. Y la madurez consiste en eso. Pero para alcanzar madurez hay que comprender que hay que tener unos mínimos mimbres, unos mínimos conceptos básicos sobre los cuales caminar. Si después de 22 años seguimos discutiendo si el diezmo es del Antiguo Testamento, si es del Nuevo, si hay que venir a servir, si cuando el pastor llama a oración hay que venir o no porque es que hay una frase que a mí me encanta. Cuando alguien viene y me dice pastor, es que a mí no me nace. Digo, oiga, a mí no me nace ir a trabajar por la mañana y voy. O a usted le nace ir a trabajar. No. Entonces, ¿por qué el criterio es a mí no me nace? Que es como decirte pastor, no me da la gana hacer ni venir cuando tú vienes. Ahora si me convocas, no vengo. No me da la gana. ¿Usted se acuerda de la parábola de la moneda perdida? Que estaba también por ahí por lo que tú enseñaste esta mañana. Esa parábola. ¿Qué hace esa mujer para encontrar la moneda? ¿Qué hace? Lo remueve todo. Y al final la moneda ¿para quién era? Para ella, ¿no? Ahora, ¿cuántas cosas hacemos para no darle la moneda a Dios? O sea, la vida del cristiano tiene que ser remover todo para tomar la moneda y dársela a Dios. Pero cuando es para nosotros removemos todo. Cuando es para Dios ya viene la teología. No es que Malaquía, no es que Génesis 14, es que Melquisedec, ya ahí ya se daba el diezmo y ahí no existía el pueblo de Israel. Ya, pero mira, es que en este otro versículo, mira, todo lo que removemos es para retener, no para darle a Dios. La mujer removió, levantó los muebles, levantó la casa y si hubiera tenido que echar la casa abajo la hubiera echado. Pero ella conseguía la moneda. ¿Por qué? Porque era para ella. Usted y yo nos matamos a trabajar ¿para qué? Para un salario. Pero nos matamos a trabajar para Dios. Yo madrugo seis días a la semana por un salario, pero no madrugo el domingo, esta mañana tres aquí orando. Porque el domingo ya no tengo que remover los muebles para tomar la moneda para mí. Porque como la moneda es para Dios, me quedo acostado. Que se la busque Dios que para eso omnipresente, omnisciente y omnipotente. Así que madurar significa eso, tomar decisiones, sujetarse, ser obedientes y llevarlo todo con mucha humildad. Porque la soberbia y el orgullo lo que hace es endurecer los corazones. La humildad lo que hace es reblandecerlos. Y aquí nos encontramos con un gran escollo que es de qué manera escuchamos a veces la voz de Dios. Primeramente, usted va a escuchar la voz de Dios cuando usted ore. Cuando usted ore a sola, luego iremos a eso. En segundo lugar, usted va a escuchar la voz de Dios cuando usted lea la palabra. Y en tercer lugar, usted va a escuchar la voz de Dios cuando le hable el profeta. Algunos discuten en este tiempo de si hay los cinco ministerios o no los hay. Hay gente que dice que los apóstoles se acabaron con el último apóstol y otros que dicen que hoy en día hay apóstoles, ¿no? Usted ha escuchado eso. Hay algunos que dicen no, los profetas fueron de aquel tiempo pero en este tiempo ya no hay profetas. Yo le digo que hay apóstoles y profetas en este tiempo. Le voy a explicar. ¿Sabe cómo se llaman los apóstoles en este tiempo? Se llaman misioneros porque la palabra apóstoles en el griego significa el que es enviado. Lo que pasa es que queremos ser apóstoles de traje, corbata y jet privado. De esos no hay ya. Entre otras cosas porque Pedro ni Pablo tenían un jet. Tenían un poquito ahí de ofrenda que le habían dado algunos hermanos para comprarse un billete, un boleto para tomar un barco y si tenían suerte llegaban a la otra orilla y si no, las más de las veces naufragaban. Anda en un naufragó a veces Pablo. Él lo cuenta en su testimonio. ¿Cuántas veces naufragado? ¿Cuántas veces me han perseguido? ¿Cuántas veces? ¡Guau! Hoy queremos apóstoles de jet pero misioneros en Nigeria no queremos muchos. Misioneros en Mali esos son los apóstoles. Un tipo que dice yo me voy a Mali a predicar el Evangelio y a cuidar a los enfermos ese es un apóstol mi hermano, escúcheme bien. Ese es un apóstol porque se entrega su vida por esa gente. A Mali no se va a hacer rico. No sé si usted se ha dado cuenta. A Mali uno no se va a hacer rico. Ahora qué lindo es tener una iglesia en Texas, en Dallas, en Orlando, en Miami. ¿Eh? Y tres canales de televisión y 26 satélites predicando tus mensajes. Qué lindo es hacer campañas en lugares donde no corres peligro. ¡Ja! ¡Jaleluya! Entonces, ¿cuál es? yo le decía que los apóstoles de este tiempo son los misioneros. Pero le voy a decir algo más. Los profetas de este tiempo son los pastores. ¿Sabe por qué? Porque el pastor le trae la palabra de Dios. Y profeta significa vocero. Yo sé que la parte del profeta que más nos gusta es cuando nos dice ¡Mmm! ¡Qué bueno! Ahí estoy viendo ¡Mmm! Vamos a ver, vamos a ver! ¡Ah! Si vas a ser un siervo a las naciones y vas a tener una esposa bella y tres hijos rubios con los ojos azules. Oiga, pastor, pero oiga, profeta, pues si mi mujer es negra. No, no importa, usted lo va a tener rubio con los ojos azules. Esos son los profetas que a nosotros nos gustan, los que nos profetizan, pero no nos gustan los que nos hablan. Y los profetas de este tiempo son los pastores. Igual que los apóstoles son los misioneros, los profetas son los pastores. Pastores, porque los pastores tienen que levantar su voz, tienen que levantar la voz para traer la palabra de Dios a la gente. Y ¿sabe cuál es el problema? Que cuando el pastor levanta voz de parte de Dios, si a la gente le gusta, muy bien, pero si no le gusta, no solo aborrece lo que Dios habla, no solo desprecia lo que Dios habla, sino que desprecia a quien lo habló. Por eso Jeremías se lamentaba tanto. Jeremías que era un profeta de Dios que hablaba a lo de Dios y había otros 40 profetas allí que le doraban la píldola al rey y le iban a decir al rey, no, todo va a salir bien, no, no, no vamos a la cautividad, tranquilo, la victoria está garantizada, no nos vamos a ir al cautiverio, tranquilo. Llegaba Jeremías y decía, no, mira, los babilonios nos van a hacer un bocadillo con nosotros que vas a flipar. Ir preparando la maletita que nos vamos al cautiverio. ¿Y dónde echaron a Jeremías? A la cisterna para no escucharlo. Lo que ellos no sabían es una cosa, que si usted mete a un profeta en la cisterna se va a amplificar la voz del profeta porque una cisterna es como una piscina. Usted meta, ¿por qué los teatros tienen las gradas así y abajo está el teatro? Para que la voz se amplifique. Cometieron el mayor error de su vida, meter al profeta en la cisterna. Creía que lo estaban castigando y lo que estaban haciendo era darle un instrumento para amplificar su voz y su profecía. ¿Y cuál es el problema de esto? Que al final se identifica la voz con la persona. Entonces, se establece una correlación de pensamiento. No me gusta lo que el pastor habló, el pastor me cae gordo. Hacen al pastor responsable de lo que Dios habló. Y esta es una de las grandes pruebas que los pastores vivimos en este tiempo. Por eso hay pastores que tienen temor a predicar la palabra de Dios y predican otra cosa. Por eso hay pastores que son Saúl y pastores que son David. Porque Saúl fue escogido por el pueblo, Dios se lo dio, pero porque el pueblo lo pidió y Saúl que le hablaba al pueblo, lo que el pueblo quería oír. Pero David que le hablaba al pueblo, lo que el pueblo tenía que escuchar. Entonces, uno de los mimbres de la madurez del cristiano es entender que lo que está escuchando en la oración, en la palabra y en la predicación viene de Dios. Y siempre hay que confrontar lo que usted escucha, siempre se lo digo, no se lo digo eso. Usted tiene que ir por la tarde del domingo y confrontar lo que escuchó en la mañana con la palabra. Para que yo ni ningún pastor lo engañemos. Entonces, esa es la gran pelea. Si a usted le gusta lo que el pastor dice, el pastor es el más simpático del planeta. Pero como no le gusta lo que el pastor predica, entonces usted aborrece al pastor y usted desprecia al pastor. Incluso muchas veces lo desprecia con su propio silencio. Porque el silencio es un instrumento de desprecio terrible. Como no me gustó lo que me habló, ya no habló con él. Ya habló con otro, con él no. Se confunde a la voz con la persona. Jeremías le pasó aquello. Lo confundieron a él con la voz de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Hay una cosa muy importante que es recibir a Cristo o convertirse a Cristo. Este es el debate. Hay gente que recibe a Cristo pero no se convierte a Cristo. Hay gente que recibe a Cristo por distintos motivos. No me diga cuáles, cada uno tendrá el suyo. Pero no se convierte a Cristo. Y lo importante es convertirse. Si usted recibe pero no se convierte no hemos hecho nada, no hemos avanzado nada. ¿Y convertirse qué significa? Tomar decisiones, dejar cosas atrás, pasar momentos de dolor porque hay ídolos a los que uno tiene que renunciar. Uno de los mayores ídolos que el hombre levanta y que más Dios odia es el mismo Dios. Hay gente que ha levantado a Dios como un ídolo. Y eso es igualmente pecado. Esos son los más legalistas, los que más están con el mazo dando, los que están ahí, ahí. ¿Por qué? Porque Dios, Dios, Dios. Pero Dios, Dios, hay que conocer a Dios. Ni él mismo dice no hagáis imagen de mí. ¿No dice eso? A veces hacemos imagen de Dios. Bueno, ya hemos visto dos principios. Vamos al tercero. Hemos dicho que el primero era solo son cristianos los que cumplen tres condiciones y al mismo tiempo los que vienen a Cristo, los que oyen a Cristo y los que hacen lo que Cristo dice que haga. Por eso en Lucas 6, 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Por eso saqué el principio de ahí, esa condición la saqué de ahí. El segundo principio hemos dicho que a la vista de lo anterior hay tres tipos de cristianos de cristianos inmaduro, inmaduro, maduros y duros. Si usted es inmaduro dispóngase a aprender. Si usted es maduro dispóngase a enseñar a otros y a crecer. Y si usted es duro no le digo nada. Está todo dicho. Número tres. Solo son cristianos los que construyen hacia abajo. Oiga, qué tremendo. Esto parece una contradicción. Construir hacia abajo. Hasta donde yo sabía solo se construyen hasta abajo un pantano, por ejemplo, o una fosa para un cadáver. Claro, es que eso es así. Es que un cristiano comienza a construir cuando muere a sí mismo y se entierra a sí mismo a lo que es. Por eso nosotros son cristianos los que construyen hacia abajo. Los que construyen hacia arriba solo pretenden vivir de apariencias religiosas. La religión, mire, la religión construye siempre a la cara de todos. ¿Qué era lo que condenaba Jesucristo cuando hablaba con los fariseos? ¿Qué era lo que le decían los fariseos? Hipócritas. Que ayunáis para ser vistos de la gente. Que ofrendáis para ser vistos de la gente. No decía eso. Ellos lo hacían todo de cara a la galería porque ellos buscaban el favor de la gente. Buscaban el respaldo de la gente. Buscaban que la gente dijeran lo lindos que eran, lo piadosos que eran. Pero los cristianos no construyen hacia afuera, hacia arriba. Construyen hacia abajo, hacia lo profundo. Por eso en este pasaje de Lucas Cristo habla de aquel que cavó, ahondó y puso fundamentos. ¿Usted ha cavado alguna vez un agujero? Sí, seguro. Un agujerillo. Como, ¿no? No es lo mismo cavar un agujerito que ahondar. Y no es lo mismo ahondar que establecer fundamentos. El fundamento de este edificio ¿dónde está? Usted no lo ha visto nunca. Está debajo de la tierra. Los pilares están ahí metidos en el forjado que se hizo en su día y está aquí todo esto levantado. Todo esto que vemos tiene un fundamento abajo que no se ve. 50 años tiene este edificio poco le falta. ¿No? ¿Belén? Sí, ¿no? Bueno, 30. Bueno, más de 30. Yo llevo 30 ya vine y ya estaba. Ya estaba aquí. Hace 30 que yo vine a la iglesia ya. No, 30 no, 27. Así que el cristiano edifica y construye hacia abajo. El religioso edifica y construye hacia arriba donde se ve. Todas las áreas de tu vida deben fundamentarse en Cristo. En este pasaje está hablando de fundamentarse en la roca. ¿La roca quién es? La roca es Cristo. Y pone el ejemplo de la roca y pone el ejemplo de la arena. Y construir la arena es muy sencillo. ¿Quién no hizo alguna vez un castillo de arena? Seguro que este verano alguien lo habéis hecho de aquí. Los que habéis ido a la playa. Los que no hemos ido me compré una maceta y lo hago en mi casa esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿quién no hace un castillo de arena? Coge el cubito echa la tierra húmeda le das la vuelta le das con la palica así por los lados para que se despegue un poco y si soy yo te quedará medio. Si es un anti habilidoso le sale enterito el cubo. Yo digo ¿cómo es posible? Señor a mí siempre se me cae la mitad del castillo. ¿No? Porque tiene esa habilidad yo no la tengo. Eso es sencillo pero luego viene la ola del mar y ¿qué ocurre? Lo echa abajo. Todas las áreas de nuestra vida tienen que ser fundamentadas cavando ahondando y estableciendo fundamento ¿en qué? En lo que Cristo nos habla. Cuando nos acercamos a Cristo cuando escuchamos a Cristo y cuando hacemos lo que Cristo nos dice que hagamos. Eso es cavar ahondar y establecer fundamento. Cuando usted cava se acerca a Cristo. Cuando usted ahonda está poniendo oreja y cuando usted obedece está estableciendo fundamento. ¿Lo ve? Es así. Pero estos son argumentos que ya un cristiano maduro debe manejar ya. Estos son los mínimos argumentos los mínimos mimbres que un cristiano maduro ya tiene que manejar. Que ya no tiene que poner en cuestión. Que ya no tiene que poner en duda. Todas las áreas de tu vida deben fundamentarse en Cristo. Tus relaciones tu matrimonio tus hijos tu trabajo tu visión tu entorno. Mire, le voy a decir algo. Lucas 10.22 Lucas 10.22 Lucas 10.22 Dice Jesucristo en primera persona dice todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Quién es el Padre de Cristo? Dios. Dios. Y Dios es carne o Espíritu. ¿Eh? ¿Dios es de carne y hueso? Dios es Espíritu lo dice la palabra. Dios es Espíritu. Dice todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre. Nadie lo conoce. Nadie lo puede conocer. Cuando emplea el verbo conocer se está refiriendo a que usted no lo puede conocer con su mente porque Dios es tan extraordinario tan magnífico tan inaprehensible que nuestras mentes no pueden no pueden entender nada. Pero fíjese lo que dice a continuación. Dice dice y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre y ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Oiga usted sólo podrá tener un atisbo de lo que es Cristo y de lo que es el Padre si el Hijo que es Cristo a usted le revela quienes son. No se lo va a hacer conocer por su mente por su conocimiento o utilizando su inteligencia sino dice a quien él se lo revele y cómo se dan las revelaciones. La revelación se da de corazón a corazón. Usted está orando usted está leyendo la palabra y usted está en comunión con Dios y Dios dice te voy a revelar una porción de quién es mi Hijo entonces hace entonces usted está leyendo y levanta la cabeza y dice Dios me ha revelado no es que yo entienda lo que dicen las letras escritas en el papel sino que yo en comunión con Dios he podido entender por el Espíritu lo que es y quién es Dios y quién es el Padre y quién es el Hijo y aún quién es el Espíritu Santo. por eso cuando sólo somos cristianos de mente somos cristianos fundamentados en la arena y en cuanto viene el primer empellón de la vida hasta luego Lucas Dios ahí te quedas porque la mente tu conocimiento tu memoria no te va a sostener en fe sólo te va a sostener en fe lo que Dios te revela a tu corazón por eso lo importante no es tanto recibir a Cristo sino convertirse a Cristo porque cuando uno convierte su corazón a Cristo entonces el Espíritu de uno está preparado para recibir la revelación de quién es Él de repente hay gente que dice hace 20 años Dios hizo un milagro en mi vida y qué milagro hizo hermano pues mire yo tenía tan enfermedad el médico me desahució y oraron por mí y yo creí y entonces desapareció la enfermedad y 20 años después sigo vivo muy bien hermano y usted por qué no siga a Cristo 20 años después porque porque fue algo que permaneció en su mente Él construyó en su mente construyó en la arena la mente es un vaivén mañana usted bota a PP y pasa a PSOE porque su mente le dice que este es bueno y mañana le dice que es el otro nuestra mente es así era como el apóstol Pedro Shimo Simón dijo Cristo le dijo Shimo Simón Shimo significa caña en griego Shimo tú eres como la caña hoy estás aquí mañana allí hoy aquí mañana allí cualquier viento que viene te mueve pero yo te voy a hacer la piedra por eso va a ser Pedro Petrus Pedro la piedra que ha creído que se ha consolidado en la roca y que no se mueve de su fe así que si usted pretende mantener su fe mentalmente porque el Señor hizo un milagro o dos o cuatro cuando pase el tiempo a usted se le va a evaporizar eso si usted recordará que de hecho pero eso no le sostendrá unido a Dios por eso esta mañana el Señor me daba me daba una frase muy revelada que la he puesto en Whatsapp no sé quién la ha recibido que decía algo así como el milagro del milagro es conocer a Cristo de poco vale que hay un milagro y usted resucita entre los muertos si eso no sirvió para que usted conozca a Cristo se una a Cristo se pega a Cristo acuda a Cristo oiga a Cristo y haga lo que Cristo dice que haga por eso hay tanta gente que tiene milagro y no siguen al Señor el otro día veíamos en el pasaje de los diez leprosos de los diez leprosos uno después del milagro se acercó más a Cristo los otros nueve se alejaron más de Cristo volvieron a su vieja vida a su vida antigua por eso usted y yo necesitamos fundamentar en la roca la roca es ir a Cristo y si Cristo dice si quieres ser mi amigo sí Señor quiero ser tu amigo y que seas mi amigo pues haz lo que te mando sí Señor voy a hacer lo que me mandas y ahora el Señor dice ¿vas a hacer lo que te mando? sí voy a hacer lo que te mando y ahora el Señor empieza a trabajar con tu vida y te va a decir haz esto y vas a decir ¿por qué diría yo que sí? con lo gustito que estaba no no le ha pasado eso nunca que el Señor le pidió que dejara algo y usted vino así como Pedro sí Señor aunque yo tenga que morir contigo Señor mañana si te matan a mí que me maten Señor y luego canta el gallo y usted la ha negado tres veces ¿o no? pero nos ha pasado a todos usted no se avergüence de eso nos ha pasado a todos seguramente a mí más que a ninguno pero es así entonces el Señor dice eso y lo dice con claridad y lo dice taxativamente y el Señor viene a tu vida y te dice estás en este pecado y así no puedes ser mi amigo y no me digan más Señor, 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 Señor Señor, Señor, Señor porque no estás haciendo lo que yo digo que hagas porque te vale igual que me lo diga cinco millones de veces Señor porque va a dar lo mismo porque tu fe no se fundamenta en decirme Señor a cada segundo sino en hacer lo que yo te digo que hagas así que deja de ser duro deja que el Espíritu Santo te golpee deja que el Espíritu Santo derrame sobre tu corazón deja que tu corazón se reblandezca toma la decisión abandona ya lo que yo te hago y yo te digo y esa es la cosa por eso el milagro del milagro es conocer a Cristo si a usted le resucitan entre los muertos y luego no sigue a Cristo no hemos hecho nada si usted viviera unos pocos años más está bien podrá haber unas cuantas ediciones más de la Champions unas cuantas ediciones más de la Liga y unos cuantos goles más de Messi y de Cristiano Ronaldo está bien es un objetivo extraordinario ese eso sí lo podrá hacer pero si a usted el milagro no le lleva a conocer a Cristo hay muchos milagros en la Biblia donde la gente se aleja de Cristo y otros se acercan el gadareno el endemoniado ¿qué hizo? señor, señor, señor déjame yo quiero quedarme contigo señor que yo quiero quedarme contigo porque fue consciente del milagro pero más impactante que él fue librado de los demonios fue que conoció a Cristo eso es lo que él valoró y dijo señor yo me quiero quedar contigo donde tú vayas yo me voy yo le digo no, no, no tengo una misión para ti está bien ahora tu corazón va a quedar conmigo ya he visto que tú quieres seguir conmigo ya he visto que el efecto importante del milagro que era que me conocieras se ha dado en tu corazón ahora tengo una misión para ti vete y cuéntale a la gente lo que yo he hecho contigo y el hombre fue otros se alejaron los nueve leprosos se alejaron se creyeron con el derecho por ser judíos del milagro no necesitaban a Cristo número cuatro y acabo seguimos en la radio nos han cortado ya ah pues los bendecimos a los de la radio gloria a Dios número cuatro no, este no lo digo no, este me lo guardo ya para mí no, no lo voy a decir no, no lo voy a decir no, es que dije el tres y el cuatro juntos por eso lo voy a repetir entonces por eso no lo voy a decir que ahora dije el tres y el cuatro juntos porque antes no advertí que era el cuatro vale entonces el número uno mire, repasamos solo son cristianos los que cumplen tres condiciones al mismo tiempo ¿alguien se acuerda? venir a Cristo o escuchar a Cristo y hacer lo que Cristo dice que hagamos número dos a la vista de lo anterior hay tres tipos de cristianos inmaduros maduros y duros ¿usted cuál es? aquí la mayoría de la gente que estamos aquí están riéndose porque se piensan que el duro es el de al lado dígame usted la verdad o el de adelante o el de atrás o el de la esquina pero yo no yo no soy duro porque es muy triste descubrir que uno es un cristiano duro pero a lo mejor uno descubre que es un cristiano duro y de repente esa es la oportunidad de su vida para arrepentirse y caminar ya en lo que Dios dijo en lo que Cristo dijo arrepiéntase mi hermano no pasa nada si usted hoy descubrió que es un cristiano duro no importa vaya a la presencia de Dios arrepiéntase y el Señor lo va a reblandecer con su amor para eso es esta palabra a lo mejor a lo mejor usted no es totalmente duro pero hay un área en su vida en la que usted es duro entonces esa parte hay que llevarla al Señor para que yo traiga blandura que derrame su amor derrame el bálsamo del Espíritu Santo pero eso precisa que usted vaya a sola cerrada la puerta en su aposento se doble rodilla vaya delante del Señor y diga Señor perdóname Padre me he dado cuenta que soy duro en este área de mi vida soy un rencoroso soy un amargado soy un tío frustrado soy un tío triste siempre nunca estoy contento con nada soy un perfeccionista Señor reblandece este área pues yo quiero hacer tu voluntad con la excelencia que tú quieres pero no quiero hacer lo mejor que tú ese es el pecado del perfeccionista quiero hacer la cosa mejor que Dios y eso es imposible número tres solo son cristianos los que construyen hacia abajo los que construyen hacia arriba solo pretenden vivir de apariencias religiosas y número cuatro que antes no lo dije pero ya prediqué de esta parte solo son cristianos los que fundamentan su vida sobre la roca no sobre la religión no sobre las paredes no sobre la arena sino sobre la roca que es Jesucristo yo le daré un aplauso al Señor por esta palabra amén yo sé que esta palabra nos habla a todos a mí el primero porque me la dio a mí el primero el Señor a mí me dijo el Señor ¿tú eres duro o tú qué eres? no pastor yo soy no señor yo soy pastor no 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 te he preguntado eso me dijo el Señor te he preguntado si eres un cristiano duro, maduro o inmaduro pero Señor si yo soy pastor ya pero eso no vale nada usted puede ser pastor y ser lo que usted quiera hay una película muy linda que se llama El poder de la cruz no sé si la han visto que en inglés se llama Do you believe? ¿tú crees? y la película comienza de esa manera un pastor que va en un coche y se para en un semáforo y hay un negrito de estos típicos de Nueva York que van con una cruz hay algunos de esos que van con una cruz de verdad por las calles de las ciudades en Estados Unidos y se paran y predican a la gente entonces este pastor con su tremendo coche allí se para en un semáforo y entonces este tipo va con la cruz y como está lo mira al hombre y dice ¿tú crees en Cristo? y el tipo le dice yo soy pastor y el negrito de este le dice no 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 esa es la pregunta que te hice la pregunta es que si crees en Cristo ningún título ningún cargo ningún diploma ningún título de un seminario nada de eso te va a salvar si tú no crees en Cristo esa es la cosa esa es la cuestión si la puedes mira la tienen en el blog del pastor Pedro Pablo Pedreño ahí tienen esa película y también tienen otra película que también te recomiendo que la que la mires que se llama La mujer milagro que es la película de esta que os he mencionado antes que fundó la iglesia cuadrangular en el año en el año 23 Amy Semple McPherson La mujer milagro una película año 1931 dirigida por Frank Capra la puedes ver ahí en el blog de la iglesia de Albacete y si no lo tienes en el blog yo te digo luego cuál es tienes ahí esas dos películas yo te recomiendo que si quieres pasar una buena sesión de tarde de cine hoy como antiguamente dos películas en el cine ¿usted se acuerda de eso en el cine? uno iba al cine y era sesión continua ahora usted va paga nueve euros seis de palomita le cuesta usted el cine la misma vida y le echan una película solo antes uno entraba a las cuatro y salía a las diez de la noche y era sesión continua y de vez en cuando paraban la película y le ponían visite nuestro bar y uno salía iba al bar tomaba una cosa y volvía y seguía viendo películas ahí veía tres o cuatro películas por cinco pesetas ya no sabemos lo que son las pesetas explico otro día eso nos vemos efectos